Mota, 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 mota. Mota, mota. Mota, mota. ¿Qué es lo que ha pasado a mí? ¿Se le cerró el paso? Dile, ¿mi hijo vive de eso? La estación es el paso. La estación es el paso. Que baje, que baje su gente. Que baje, que baje su gente. Tiene que ir a la comisaría subir. Tiene que ir a la comisaría. El caballero... Defensa se ha metido así. ¿La Custer te ha cerrado en paso? La Custer me ha cerrado. Estaba viviendo normal. ¿Tú estabas con pasajeros? ¿Dónde están ahora? Se han bajado. Vamos a ver, que se baje el pato. Sí, por favor. Acá toda la gente está viendo que él se ha metido así. Es una preferencia para los vehículos. Están en la coca. ¿Tiene la ropa? ¿A ti no te duele nada? Sí, sí, tiene que pasar recolocito ¿Tú te has golpeado algo? ¿Puedes dejar primero la disposición de lo que es acá? ¿A más partes? ¿Nada más está golpeado o en una parte no te duele? ¿Yes que se le pierde? ¿Puedes dejar por la mitad? ¿A más parte? ¿ subscribe? ¿Puedo hacer gravedad o Luke? No, rímonos, grabados ¿Tu ponemos parte? ¿Puedes dejarlo Brian Malbert, gracias a los próximos segundos? Si me vamos a dejar un secreto No, no, no allí por aquí ¡Gracias!